Hola, soy la doctora Roxana Novoa, dermatóloga de Dermatim. Hoy te quiero hablar del Profacial, que es la limpieza dermatológica que está revolucionando el mundo. Profacial es lo más avanzado de limpiezas faciales dermatológicas que combina soluciones para dejar una piel limpia, hidratada, regenerada a profundidad. Esta tecnología combina cuatro fases. La primera, el Aqua Peeling, que limpia, exfolia e hidrata. Geolifting, que estimula la regeneración de la piel a través de las microcorrientes, permitiendo el ingreso de principios activos para máximos resultados. Radiofrecuencia multipolar, que regenera el colágeno de la piel, permitiendo elasticidad y firmeza. Ultrasonido, que es un masaje mecánico que permite desinflamar la piel. Se puede realizar en cualquier época del año, para cualquier tipo de piel. Y es excelente en pieles grasas, con tendencia al acné, incluso al acné activo. El paciente lucirá una piel radiante después de realizárselo. Te invitamos a conocer este novedoso tratamiento en Dermatim. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!